Qué tal Endurator, en este vídeo os voy a enseñar un pedazo de página que he encontrado la cual podremos crear nuestra propia ropa para la práctica del mountain bike o incluso nuestras propias equipaciones para nuestro club o equipo. Si queréis saber más de esta página seguid viendo el vídeo que enseguida os la enseño. Bueno, la página se llama ProRider. Es una página en la cual podemos crear nuestra propia ropa, equipación, enfocada a distintas modalidades de deporte. Como podéis ver aquí en su página principal tienen la modalidad de motociclismo, mountain bike, ciclismo, sport y casual. Nosotros nos vamos a enfocar en el mountain bike porque practicamos enduro, mountain bike y estas camisetas son las que se ajustan a nuestro deporte. En la opción de mountain bike tenemos otros animales, camisetas mountain bike y equipación mountain bike. Yo en este caso me hacen entrar en camisetas mountain bike. Le damos y aquí como podéis ver tenemos ocho modelos diferentes los cuales cada uno de ellos se puede configurar indefinidamente. De todos los modelos yo me voy a decantar por este. vale y aquí nos salen dos opciones la talla que en este caso yo uso una L vale pero me voy a coger una XL porque no es que me esté pequeña pero está ahí ahí en el umbral de que me está un pelín justilla vale entonces me enfoco en la XL y la manga aquí me salen dos opciones manga larga y manga tres cuartos que significa manga hasta el codo si la queremos de un cuarto que sería la manga corta normal la de toda la vida tendríamos que especificarlo mediante un whatsapp vale aquí como podéis ver tenemos el teléfono de esta página y sin ningún compromiso podemos escribirles oye el pedido tal 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 lo quiero manga corta y os lo hacen vale prosigamos una vez que hemos elegido estas dos opciones de momento yo voy a elegir tres cuartos le damos a personalizar y aquí nos sale esta pantalla con cinco opciones diferentes la primera opción sería los colores entonces aquí vamos a elegir nuestros colores o los colores que yo creo que me van a gustar vale aquí le damos al negro y aquí le damos al azul tenemos aquí un apartado donde podemos poner nuestro nombre vale iba a poner de ahí y luego tenemos otro apartado en el que podemos poner un dorsal yo evidentemente no quiero dorsal entonces lo elimino ok el siguiente apartado sería nombres y dos sales pero como podéis ver ya lo hemos hecho aquí entonces nos saltamos y vamos al apartado de añadir logos yo en este caso voy a añadir el logo del canal vale podemos configurarlo hacerlo más grande hacerlo más chico girarlo incluso copiarlo vale ahí estaría vale el siguiente apartado añadir texto añadir texto quiere decir que podemos añadir frases que nos identifican a la hora de hacer este deporte bueno pues yo mi primera frase va a ser nacidos para el enduro le damos añadir y como podéis ver aquí se nos carga aquí le vamos a cambiar el color y el borde le vamos a dar un borde negro y vamos a poner un 1 y luego también vamos a coger y le vamos a cambiar la letra y le vamos a poner la letra a ver si la vemos a ver a ver que no la veo aquí garaje vale aquí lo colocamos aquí y lo ampliamos ahí que quede más o menos bien ahí y ahí vamos a darle un pedín más grande ahí estaría perfecto otra de las frases que nos identifica sería en duro company le damos a añadir texto y lo mismo vamos aquí vamos a cambiar la letra ya le damos aquí otra vez el blanco el borde y el 1 vale y ahora quitamos esta pestaña porque este logo va a ir aquí en la manga vale vale que no pillaba bien para hacer esta este área más ampliada nos vamos aquí a la lupa ampliamos y ahora le damos a la flechita y nos movemos vale quitamos la flechita le damos aquí y ya podemos modificar vale a ver si me lo coge ahí ahí y aquí vaya que no me lo coge vamos a ver si me lo coge ahora ahí aquí y vamos a hacer una pizca grande ahí y ahí y ahora para volver otra vez a hacer la pantalla normal quitamos esto y aquí el logo parece que lo tengo que bajar una pizca ahí parece que me gusta más perfecto bien la siguiente opción que tenemos es añadir gráficos vale como podéis ver aquí tenemos un montón de gráficos que se le pueden añadir vamos a elegir las las derrapadas y podríamos ponerlas por aquí vale lo que voy a hacer es aquí las pondría así y yo las pondría ahí vale pero creo que mi camiseta está 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 ya perfecta entonces yo no voy a poner ningún diseño una vez que tenemos todo hecho le daremos a comprar esperamos que el producto se agregue al carrito esperamos que el producto se agregue al carrito y aquí ya como podéis ver tenemos nuestro carrito le daríamos al carrito y finalizar compra vale vale una vez que le damos a finalizar compra nos sale esta pantalla aquí debemos de poner nuestros datos bien cumplimentados vale no os equivoquéis si somos una empresa el nombre de la empresa el CID y nuestra dirección donde queremos que nos entreguen nuestra camiseta nuestro teléfono y nuestro correo vale elegimos la forma de pago mediante transferencia o tarjeta le damos a aceptar y le daremos a realizar el pedido Endurator tengo una buena noticia he negociado con ProRider un cupón de descuento del 5% si queréis saber que cupón es seguid viendo el vídeo bueno como os he dicho ProRider ha contribuido con un cupón de descuento del 5% es un cupón limitado o sea tiene un tiempo no os durmáis en los laureles y aprovechadlo vale para aprovecharnos de este cupón solo hay que clicar aquí y en letras mayúsculas pondremos Endurator vale tal como lo veis así vale le damos a aplicar y en este caso no existe porque no está aún habilitado estará habilitado en cuanto se suba el vídeo en cuanto se suba el vídeo este se habilitará el código vale y una vez que le damos aquí al código y nos pone que está todo correcto le damos realizar el pedido si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta para ayudar al canal compartir con el resto de Endurator que hay sueltos por el mundo y suscribiros al canal que es gratis nos vemos en un siguiente vídeo Endurator yo si fuera vosotros no me lo pensaba y ya estaba haciendo mi mi pedido en la página de ProRider y sobre todo aprovecharme de ese cupón del 5% de descuento con eso lo digo todo nos vemos en la página de ProRider en la página de ProRider en la página de ProRider